Dice Dice Hablaron de un subterráneo en la esquina en donde se bailan rumbas de alma adentro Dijeron de una venta de collares preparados Hablaron de la novia del novio asesinado con un poco de explotadera de casco La escoltaron hasta un lugar estipulado y vacilaron, pero siempre vacilaron Los chamacos se fueron de la esquina a tiros Los chamacos calentaron el punto papi, están a fuego Y no piensan jugarse la fría, ni para Dios Gracias Ahora con ustedes